Carlos apenas y puede sostenerse en pie. Su historia es una entre tantas que ocurren diariamente afuera de los hospitales de la Ciudad de México, en busca de ayuda, en busca de oxígeno, en busca de un milagro. Carlos le pidió a su familia un momento de descanso. Cada paso es un esfuerzo infrahumano. Porque la verdad es muy triste ver aquí llegar a ambulancias con pacientes de COVID y te enteras de la gente que fallece y es muy triste que no entendemos la situación. La familia sufre tanto o más al ver el cuerpo frágil de su ser amado. Carlos tiene la mirada perdida. En cierto momento intenta quitarse el cubrebocas para jalar más aire. Su familia se lo impide. Pero no se quite el cubrebocas. Apenas y puede articular palabras. Carlos Pérez Hernández. Se siente mal, ¿qué es lo que siente? ¿Qué sientes mal, qué sientes? Un poco de dolor en el pecho. Con dificultad entiende lo que se le dice. Para no agotarlo más, dejamos de hacerle preguntas. Su hermana nos explicó que Carlos contrajo COVID pocos días después de Navidad. Aparentemente se encontraba estable. Pero de un día al otro comenzó a tener dificultad para respirar. Sin embargo, ahorita la oxigenación la trae ya en 50. Estamos recorriendo ahorita los hospitales aquí en la raza porque no tienen cama, no tienen oxígeno. Y él ya está con esa oxigenación de que ya no podemos. No hay vuelta a casa, el tiempo se agotó. Dicen ya los doctores que no lo puedo tener en casa, que eso necesita una hospitalización ya por la oxigenación. Las vacunas se ven aún lejanas. Así, las muertes y contagios dejan de tener un rostro humano para el gobierno, para convertirse en un frío número diario. ¡Gracias!